Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento y el día de hoy les voy a hablar del fibroblast, un tratamiento que promete hacer levantamiento de párpados sin cirugía y eliminación de arrugas sin ninguna sustancia. Por cierto, los invito a suscribirse, darle like, me ayudan muchísimo. Antes de comenzar este video, les recuerdo que si les encantan los temas de medicina estética, se suscriban a mi canal, denle like, compartanlo, me ayudarían muchísimo a seguir avanzando para crear muchísimo más contenido sobre medicina estética para que ustedes se puedan informar de una manera segura y se puedan ir a hacer sus tratamientos. Ahora sí, hablemos del fibroblast, comercializado como Pixiplasma, Smart Plasma, Plasma Pen, etc. El fibroblast básicamente es un tratamiento en el que se hacen puntos de arco de plasma espaciado o pixeleado cutáneo por medio de la técnica de electrocoagulación selectiva, con el cual podemos levantar párpados, tratar arrugas, quitar flacidez, eliminar estrías, etc. ¿Pero cómo funciona este tratamiento? Básicamente es una plumita o un aparato que tiene una punta larga, el cual va a tocar la piel y por medio de termocoagulación va a estimular la contracción instantánea y endurecimiento de las fibras de la piel. Siempre les explico a mis pacientes con ejemplos. Hagan de cuenta que ustedes tienen un pedacito de carne cruda y la tiran en la sartén con aceite. Si se dan cuenta, en automático pierde volumen. Y eso nosotros lo hacemos punto por punto en el párpado. La pérdida de volumen o la contracción va a hacer que este se vaya levantando. Lo mismo pasa con las arrugas. Las arrugas recuerden que es un surco causado por la pérdida de continuidad de fibras de colágeno, al igual que las estrías. Y nosotros al aplicarle puntos de coagulación lo vamos acercando poco a poco. Obviamente para esto necesitamos varias sesiones. Y va a dejar costritas que básicamente es un tipo de quemadura controlada, no es una quemadura como tal porque fue con electrocoagulación selectiva. Pero que cuando se regenere esto no va a dejar cicatriz, pero va a haber llamado a la reparación celular para que la calidad de la piel que electrocoagulamos con el fibroblast mejore muchísimo. Básicamente el resultado se explica por el efecto de sublimación, que es el proceso de convertir el sólido directamente a gas. Y vamos a tener un resultado parcial instantáneo, pero que va a ir mejorando conforme se vaya resolviendo la lesión. Una buena aplicación no debe dejar secuelas, cicatrices o manchas porque un buen aparato que realmente haga fibroblast y no esté quemando va a evitar el daño térmico. Comenzamos con el bombardeo de preguntas. ¿Es un tratamiento seguro? Es un tratamiento que realizado por un profesional es 100% seguro. Lo primero que tenemos que hacer es que realmente la persona que te lo está aplicando, si sea un médico, que esté capacitado para aplicar electrocoagulación selectiva. Dos, que realmente esté capacitado para escoger al paciente. Hay pacientes que por su fototipo cutáneo, si se lo hacemos, en lugar de mejorarlos los vamos a hiperpigmentar y les vamos a causar manchitas. Entonces lo primero que hay que hacer es ser expertos en la selección del paciente. Posterior, la técnica es muy importante porque no nos podemos pasar del plano en el que se debe aplicar porque podemos llegar a quemar y lesionar el paciente y causar cicatrices que no es el chiste de este tratamiento. Así que la respuesta es, si es un tratamiento 100% seguro, siempre y cuando se los realice un profesional. La segunda pregunta es, ¿duele mucho? Yo les voy a ser sincero, sí duele. La única manera de evitar que duela es aplicando anestesia inyectada. Pero por lo general aplicamos anestesia tópica que va a disminuir bastante el dolor del tratamiento, pero no lo va a quitar por completo. Yo prefiero hacerlo con anestesia tópica porque así puedo medir la profundidad en la que estoy por el dolor del paciente. Si yo anestesio al paciente, me podría pasar y no lo sabría. Además de que cuando aplicamos anestesia inyectada, modificamos el volumen del área donde vamos a aplicar el tratamiento y nos va a dar una vista confusa del área que estamos aplicando. Entonces, si duele, yo les diría que un 6 de 10. Y no es por espantarlos, pero me gusta ser lo más sincero posible. Me atrevería a decir que de todos los tratamientos que yo realizo, está en el top 3 de los que más duelen. ¿Cuáles son los efectos secundarios de este tratamiento? Una mala aplicación puede llegar a causar quemaduras graves, cicatrices, y una mala selección del paciente puede llegar a causar hiperpigmentación postinflamatoria, hasta manchitas negras en el área donde lo estuvimos aplicando. Entonces, hay que escoger bien al paciente. El fototipo cutáneo es muy importante. Y yo siempre les pido a los pacientes ver alguna cicatriz que ya tengan para ver si son hipertróficas, queloides, hiperpigmentadas, etc. Pero por lo general, no debería pasar absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer un tratamiento? Esto va a depender, obviamente, del área aplicada. En párpados tardamos de 20 minutos a 30 minutos. Pero si se hacen toda la cara, cuello, parte del escote, puede tardar muchísimo más. Obviamente, hay zonas más sensibles que otras, lo cual va a hacer que el paciente pida descansos y tardemos un poquito más. Pero, pues, en general, de 20 minutos hasta hora y media. ¿Dónde no me lo puedo realizar? Labios. Veo muchos TikToks en los cuales están aplicando el fibrolast en labios para quitar estas líneas naturales del labio. El labio no es piel, es un tipo de mucosa. Así que hay que tener mucho cuidado porque puede causar secuelas irreversibles. ¿Qué me voy a esperar o qué resultados voy a ver después del tratamiento? Después de la suma de sesiones, unas 3 o 4 sesiones, vamos a ver disminución de la flacidez, eliminación parcial de las arrugas, del exceso de tejido. O sea, una pérdida de volumen o exceso de tejido. Mejorando también la calidad de la piel por el tema de la estimulación de la cicatrización. ¿Cada cuándo me puedo hacer este tratamiento? Cada 15 a 21 días, siempre y cuando haya cicatrizado de manera correcta. Si vemos que todavía está infladito o tiene costras, podemos prolongarlo hasta mes y medio, dos meses. ¿Cuáles son los cuidados posteriores? Básicamente, limpiar con jaboncito neutro o un dermolimpiador que tenga sin sustancias irritantes. No quitarse las costritas, se tienen que caer de manera natural. No estarse frotando. Estar en contacto con su médico por cualquier cuestión que surja. Un mensaje con una foto para estarlo revalorando. Yo siempre valoro a los pacientes a la semana. Y mandarles cremitas que aumenten la reparación de la quemadura, como el quitocel, para que el resultado sea más espectacular. ¿Cómo salgo el tratamiento? Hinchado. Siempre les aumente el área. O sea, se ve inflamado. Con muchas costritas. Un poco de ardor. Pero todo esto va a ceder en las primeras 8 a 12 horas. Siempre les menciono que si lo toleran, evitemos tomar pastillas como antiinflamatorios. Porque precisamente el proceso inflamatorio es lo que nos va a ayudar a reparar y que se vea más bonita la piel. Recuerden que el mejor amigo de los médicos estéticos es la inflamación. Porque la inflamación trae consigo fibroblastos que ayudan a la reparación celular y de la calidad de la piel. Pero si ustedes no toleran mucho la hinchazón o el dolorcito, usted les puede dar antiinflamatorios leves. Espero que con esto haya quedado claro la función del fibroblast y qué es lo que esperamos durante el tratamiento. Les recuerdo mi nombre, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok. Ahí subo muchísima más información. Suscríbanse, denle like, píquenle a la campanita de notificaciones para que me ayuden a crecer y que yo cree mucho más contenido sobre medicina estética para que ustedes se puedan hacer sus tratamientos de manera segura. Déjenme en los comentarios de qué otro tema les gustaría que yo hable. Si les quedaron dudas o sus experiencias con este tratamiento. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!